Hola, amantes del tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien porque hoy os informo de que el esperado tenis Elbow 4 saldrá finalmente a principios de junio y cuando digo principios, digo principios porque concretamente saldrá el día 5, vamos, que queda menos de una semana eso sí, el juego saldrá con el acceso anticipado, lo que quiere decir que no está terminado y que le faltan muchas cosas que irán añadiendo a lo largo de actualizaciones ahora bien, esto no significa que el juego sea injugable, al contrario, el juego es totalmente jugable y más completo que el tenis Elbow 2013 aunque todavía se tenga que pulir algunas pequeñas cosas en cuanto al precio, costará lo mismo que cuando salga en la versión final y ya que lo digo, ¿para cuándo se supone que saldrá esa versión final? pues para dentro de un año más o menos, seguramente sobrepase los 12 meses, así que toca esperar pero a la vez apoyar a este único desarrollador comprando el juego, como ya hice yo hace un par de años y cuando lo tengas, comenta que se puede mejorar para que se vaya actualizando aunque ahora mismo es suficiente con añadir el juego a la lista de deseados de Steam te dejo el link en la descripción por último, decir que mañana tendréis un directo especial sobre el juego donde lo estaré jugando para que veáis que tal está además de informaros de más cositas sobre el juego y charlar tranquilamente así que os espero mañana en Twitch sobre las 7 de la tarde hora española os dejo el link del Twitch para que me sigáis, que es gratis y también el de Discord, donde hablamos de variedad de juegos de tenis y de la realidad además por allí siempre aviso de que estoy en directo muchas gracias por ver el vídeo, un saludo y hasta más ver adiós ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo! Gracias.